Bienvenidos todos nuevamente a una sesión de Contágiate de Ciencia, esta iniciativa de divulgación científica organizada por el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo de la Oficina para la Divulgación de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional y de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, ACDA. Es para nosotros un verdadero placer y un gusto muy grande tener como invitada en esta ocasión a la doctora Millarca Valenzuela. Ella es geóloga con doctorado en Ciencias, mención geología, y actualmente se desempeña como profesora asistente en Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta en Chile. También es investigadora del Instituto Milenio de Astrofísica y es mundialmente reconocida por sus trabajos en meteoritos, en cuerpos menores del Sistema Solar y además, para nosotros es un orgullo poder decir que Millarca tiene su nombre inmortalizado en el cielo. Fue nombrado un asteroide, yo creo que ahorita Millarca nos contará un poco de eso. Un asteroide fue nombrado en honor a la doctora Millarca Valenzuela. Así que Millarca, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros acá en Contágiate de Ciencia y que bueno, pues volvernos a ver, así sea, a través de la virtualidad. Muchas gracias David por la presentación, por los buenos comentarios. Estoy muy contenta de poder colaborar acá en esta hermosa forma de divulgar y de llegar a tanta gente que yo creo que en este momento necesitamos tener opciones cuando estamos todos obligados a estar en casa. Así que, pucha, felicitaciones por esta iniciativa y me estoy muy contenta de estar acá. Pues a nosotros también nos complace tenerte acá a Millarca, esta siempre será tu casa y pues bueno, bienvenida y cuando quieras podemos arrancar la presentación que tienes para la sesión de hoy. Sí, partamos entonces. Bueno, entonces voy a hablarles hoy día de los meteoritos, que es mi especialidad, pero desde una perspectiva un poco, bueno, hablaré de por qué son tan importantes, pero también contarles la parte que en este momento es a lo que estamos abocados acá en Chile, que es a tratar de protegerlos como un tipo de patrimonio natural. Entonces, bueno, los meteoritos han estado junto a nosotros, junto a la humanidad desde mucho tiempo y hay desde tiempos pasados los meteoritos de hierro, sobre todo, fueron utilizados como materiales especiales, que se le atribuyeron incluso origen divino, y que con el cual hicieron entonces esculturas de deidades, katanas, en el caso de la cultura japonesa. Entonces, han estado dentro de nuestra cultura durante mucho tiempo. Ahí hay, por ejemplo, también una pintura que muestra la caída de un meteorito en Rusia, de cómo esto también son eventos que ocurren en, que no son tan frecuentes, pero que ocurren, no pasan tan frecuentemente como a lo mejor una erupción volcánica en países volcánicos, como Chile, por ejemplo, pero que tienen esta recurrencia y esto que por mucho tiempo no se supo cuál era su origen. Entonces, los meteoritos como objetos científicos, recién, recién, cerca de fines de 1700, empezaron la gente a preguntarse realmente qué es. Desde el primero de pensar que eran como cosas que ocurrían, fenómenos como atmosféricos, como que llovieran rocas, hasta que alguien empezó a observar el fenómeno de verdad, y pudo entonces empezar a buscar relaciones. Entonces, uno de las primeras personas que hizo esa relación, a partir de mirar muchos meteoritos, que aquí está, que es Ernest Clatney, en 1794, deduce de la observación de algunas caídas, o sea, hay gente que vio el objeto en el cielo y luego cayó a la Tierra, los documenta y los describe muy bien, mostrando entonces reportes de masas de hierro nativo, como Palas y Mesón del Hierro, que luego conocemos como Campo del Cielo, que cayó en Argentina, y deduce que la naturaleza de esas rocas deberían ser del espacio exterior. Entonces, la primera vez que empiezan los meteoritos a ser considerados como rocas que se formaron en otros lugares, no acá en la Tierra, y que no eran asociados a procesos atmosfericos. Bueno, hay unos bonitos dibujos de cómo se estudiaron esos materiales, y la caída que ocurre en 1803 en Francia, Legle, que, bueno, fue ampliamente visto, y se recolectaron muchas rocas, y eso es el momento en el cual hay, o sea, ya hay como pruebas suficientes, como va a decir que estas rocas que caen del cielo no son, no son de la Tierra, vienen desde otro lugar, y se hacen las primeras hipótesis sobre su origen. Bueno, y además lo tenemos, que estos materiales, por ser tan especiales, sobre todo los meteoritos de hierro, que después vamos a ver, que generan texturas muy bonitas, se han ocupado, bueno, en el pasado, como les mostraba, en cosas más asociadas a lo divino, pero actualmente están más asociadas a cosas más de la vanidad, diría yo, que tienen que ver con qué es bonito, qué es único, que de alguna forma te da un estatus tenerlo. Y ahí se ven algunas esculturas, relojes que tienen este patrón de Wittmann-Staten, y que se lanzan muy caros en el mercado. Pero yo ahí es donde vivo la reflexión, si una roca extraordinaria, como lo es un meteorito, que trae información muy valiosa que nos permite entender nuestros orígenes, debería ser utilizada como material para confeccionar estos objetos tan como de uso diario. Bueno, eso es una pregunta que no tiene una respuesta única, y esa ha sido como la dificultad o el obstáculo que de alguna forma todos los países, de una u otra forma, han tenido que sentarse a pensar qué hacer con estas rocas que caen del cielo. Acá les muestro, por ejemplo, una noticia que apareció en un diario chileno, que hablaba de esta crema que era muy cara, 90.000 pesos chilenos, que traía polvo de meteoritos entre sus ingredientes, y aducían que había ciertos tipos de arcillas, que hacían que la piel quedara muy suave y todo lo demás. Entonces, uno dice cómo, o sea, los mismos elementos que dejan la piel suave, que pueden ser arcillas o micas, también los tenemos acá en la Tierra, y al final ocupar y moler un meteorito para estos buzos es solamente para captar la atención de la gente y hacerlas comprar. Entonces, pero nos enfrentamos a eso, también acá en Chile a alguien muy inteligente se le ocurrió meter un trozo de meteorito en una botella de vino, y una botella de vino que valía, no sé, dos dólares, ahora las vende a diez dólares, porque tiene una roca dentro, y bueno, me imagino que dirá que se están tomando el universo. Pero, eso es un poco, esto es como para graficar un poco lo que significa esto, la rareza de las cosas, y cómo los humanos de alguna forma tomamos provecho de ello. Entonces, acá en Chile, hace tiempo que yo estoy tratando de generar conciencia con respecto al valor científico que tienen estas rocas, y de qué forma podemos entonces preservarlos, sin necesidad a lo mejor de prohibirlos completamente, como ha ocurrido en otros lugares, en que al final lo que se genera con una prohibición total es el mercado negro. Entonces, se han hecho varios intentos, allí, yo hablando por todos lados, de la importancia de esta protección como patrimonio geológico de la humanidad, porque finalmente no es ni de un país ni de otro, sino que es un patrimonio de la humanidad, es algo que nos cae del cielo, y que de alguna forma cuenta la historia de formación de la Tierra y otras cosas. Y el último caso que quería mencionarles acá, que fue el primer meteorito marciano descubierto en Chile, Caleta del Cobre, que fue descubierto por casualidad por una familia francesa que se encontraba acampando en el desierto de Atacama, y que encontraron esta roca, que si es que no hubiera tenido esta cuarteza de fusión que se ve acá, la roca oscura, que es producto de que es una roca que vuela por el aire, se fricciona con la atmósfera, lo que vemos acá, entonces, es esa interacción con la atmósfera que lo funde muy poquito, menos de un milímetro de interacción en la superficie, pero que es lo único que hace que, si esta roca asina esta cosa negra, se parece a muchas rocas que podemos encontrar en Chile. Sin embargo, con esta corteza es difícil explicarlo y eso hace que haya sido fácil reconocerlo. Entonces, esta familia fue muy afortunada en encontrarlo, sin embargo, no hay un protocolo claro para la gente qué hace cuando encuentra un meteorito, y por lo mismo entonces vinieron, lo cortaron con otro coleccionista, y se lo llevaron a Francia, o sea, está actualmente siendo estudiado por otros grupos, pero a lo que voy es que no se preserva acá el material como para hacer ciencia en el mismo país donde se encuentra el meteorito, que es algo que igual se ha tratado de implementar a nivel mundial, la gente que estudia meteorito. Pero, ¿qué llamamos meteorito? Ahora, hace poco, y me imagino que a lo mejor ustedes en Colombia pueden haber escuchado acerca de esta lluvia de meteoros que ocurre en el mes de mayo, que está asociada a que la Tierra cruza, su órbita cruza, el sector donde quedó fragmentos y material del paso del cometa Halley, y que acá, o sea, se le llama Eta Acuario a esa lluvia de meteoros, y que mucha gente la vio, y la vio, no sé, las redes se llenó de imágenes de gente que vio bólidos y material cayendo durante el 5, 6, 7 de mayo. Entonces, ayer, de hecho a mí me tocó dar una pequeña entrevista a la televisión porque la gente está muy exacerbada por esto, y lo típico que dicen es bueno, vi un meteorito volando de acá a acá, etc. Entonces eso les iba a contar un poco, que hay conceptos para estas rocas, todos son composicionalmente más o menos el mismo material, pero dependiendo de su tamaño y dónde se encuentra es como le llamamos. Entonces, le llamamos asteroide a las rocas que están orbitando alrededor del Sol y que son más grandes que 10 metros de diámetro. Y, perdón, un metro, desde un metro a cientos de metros hasta algunos kilómetros. Meteoroide a roquitas también de la misma composición asteroidales que están viajando entre medio entre las órbitas interplanetarias que eventualmente pueden sentirse atraídos por la gravedad de algún planeta y caer entonces a algunos de estos planetas. Acá en la Tierra tenemos una atmósfera potente y por lo tanto cuando entran en contacto con eso se encienden y lo que vemos entonces es el fenómeno que llamamos meteoro, que es entonces estas partículas que se encienden se ven se pueden llegar a ver de colores incluso puede haber efectos de sonido también cuando son bolas de fuego o fireballs y bueno el más grande cuando las rocas son mucho más grandes entonces le llamamos bólidos que pueden fragmentarse y pueden generar destellos muy grandes. Si es que esta roca sobrevive el paso por la atmósfera entonces ahí vamos a hablar recién de meteoritos entonces el meteorito es la roca que sobrevive el paso por la atmósfera que llega al suelo y bueno acá les tenía yo un pequeño un avistamiento que ocurrió en Antofagasta hace un par de años atrás que es lo típico que llamamos bólidos si es más grande entonces este probablemente cayó en el mar no lo vamos a recuperar pero muchos de estos caen y es parte de todos los que estamos encontrando ahora en el desierto de Atacama son producto de esta caída y entonces el material que cae son de cientos de toneladas de material extraterrestre diariamente pero todas caen en tamaños muy pequeños que son imperceptibles son como granos de arena y encontrar estos más grandes caen con menos frecuencia obviamente los más grandes y los lugares caen en toda la tierra pero hay sectores que son especiales para su acumulación y eso tiene relación con la ausencia de agua líquida y esos son entonces los desiertos que acá estoy mostrando los desiertos calientes el Sahara por ejemplo que fue el lugar preferencial para la búsqueda de meteoritos por muchos años por los coleccionistas europeos y algunos americanos acá en los desiertos de Estados Unidos también se han encontrado muchos meteoritos en Australia en África y acá también en Sudamérica tenemos estas cordones que son desérticos más acotados pero que también entonces aportan mucho justamente porque tienen estas restricciones de agua líquida sin embargo el lugar por definición para la búsqueda de meteoritos en la tierra no es los desiertos calientes acá una foto de cuando andamos buscando nosotros meteoritos y cómo nos separamos más o menos 10 metros uno de otro así se ve el terreno y ahí tratamos de ver características diagnósticas como para reconocerlos de los otros tipos de rocas entonces lo que les decía era que el principal lugar donde se encuentran meteoritos no es en desiertos calientes que aportan un porcentaje sino que en desiertos fríos como son la Antártica en este caso acá hay agua pero el agua está como hielo eso significa que no está reaccionando con la mineralogía de estas roquitas que van cayendo en toda su superficie entonces estos puntos que están acá son los diferentes lugares donde las expediciones de Estados Unidos han estado buscando y encontrando meteoritos y y estas son otras es una foto antigua ahora hay muchos más países que están buscando meteoritos en la Antártica y que bueno de hecho los japoneses tienen bases que funcionan todo el año entonces en la época oscura lo que hacen es trabajar en laboratorio y en general los demás solamente van en verano porque es la mejor época para ir a buscar entonces Chile tiene una última una última tiene varias bases acá en la península pero tiene una última base más cercana a estas que son las montañas transantárticas y es un lugar que en algún momento esperamos poder tener algún proyecto para ir en búsqueda de meteoritos en este sector yo ya he estado dos veces en la Antártica por otros fines pero siempre he estado atenta a ver si encuentro sectores que pueden tener buenas condiciones para la búsqueda pero es un lugar bastante peligroso en el sector donde está acá esta base está lleno de grietas así que requiere un entrenamiento especial y obviamente un trabajo de equipo como para poder trabajar de manera segura allá entonces así se ven por lo menos los meteoritos que podemos ver en en el desierto de Atacama se ven de esta forma también con estas cortezas de fusión que yo les contaba de hecho acá no sé si lo ven en mi cámara este es uno de los meteoritos que encontramos en el desierto y ahí se ven la corteza de fusión se ve que es un poco más brillosa la corteza y eso nos permite diferenciarlo de bastantes rocas que se parecen a los meteoritos como las rocas volcánicas así que ese es un gran meteorito lo que más encontramos son cosas pequeñitas y la importancia de recoger lo pequeñito que por muchos años los coleccionistas privados iban en autos y por lo tanto como van desplazándose a velocidad lo que encuentran es lo más grande pero nosotros como vamos caminando lento podemos encontrar meteoritos muy pequeños y después cuando los analizamos y los podemos clasificar podemos ver el comportamiento del flujo de material extraterrestre en un periodo de tiempo que lo podemos determinar midiendo con isotopos cosmogénicos para saber cuándo cayeron y con eso podemos hacer como una caracterización del flujo del tamaño de la naturaleza de las rocas como para saber si este flujo ha variado en el tiempo se ha mantenido y además encontrar cosas que a veces son extrañas o que se salen de lo que uno espera entonces acá está un poco lo que todo lo que encontramos casi todo 98% son lo que encontramos buscando cuando no sabemos cuándo cayó y lo encontramos en la Antártica o en Desiertos Calientes acá está el porcentaje 68% de todo lo que tenemos proviene de las misiones en la Antártica y solamente un 32% de otros donde están las expediciones a Desiertos Calientes y lo que la gente encuentra de casualidad o incluso también las caídas que son las menos 2% de todos los meteoritos que tenemos de ese gran número de meteoritos que tenemos 97% son de un tipo donde está predominantemente silicato que se parecen a las rocas terrestres donde tienen piroxenos olivinos etcétera y mucho menos hierro que es lo que naturalmente la gente piensa cuando uno dice un meteorito y la gente lo que se imagina es algo de hierro pero ellos son solamente entre el 2% y el 3% de todo lo que encontramos y estos que son mucho más escasos que son 50% de metal y 50% de silicato es aún más más escaso que son estos mesocideritos en este caso una palacita y por lo tanto son los que los coleccionistas son los que más buscan y los que quieren a toda costa buscarlos y venderlos ahora de los condritos o sea de los rocosos que son 97% 87% son de un mismo tipo que son condritos solo un 10% a condritos y de los todos los condritos casi el 88% de ellos son condritos ordinarios así que si es que a ustedes le preguntan de qué está constituido el flujo de meteoritos acá en la Tierra general es de condritos ordinarios eso es lo que más cae en la Tierra y lo que podemos cuando los cortamos lo que podemos ver son esferitas que se llaman cóndrolos que le dan nombre al grupo y además unas manchitas blancas así medias que parecen nubes que son las inclusiones calcoalumínicas que cuando se hacen dataciones puntuales en diferentes materiales estos son los que son más antiguos es lo que primero se formó cuando se estaba condensando la nebulosa solar y queda 4.568 millones de años entonces meteoritos en la Tierra son más viejos que la Tierra entonces son como las abuelas las rocas abuelas de todas las rocas que podemos encontrar en la Tierra y por eso son muy importantes porque cada elemento en esta ustedes ven un pedacito de 5 por 5 centímetros cada les juro que cada uno de estos elementos trae una información que es única al lugar donde se formó ya que esta roca a diferencia de las rocas de la Tierra que tienen procesos y reservorios acá son una condensación desde la nebulosa y entonces tenemos información de diferentes sectores de la nebulosa en una misma roca si los miramos al microscopio se pueden ver así son de verdad parecen una caja de joyas con estas texturas muy bellas asociadas a cómo se enfriaron cuando se estaban formando estas gotitas de condensado de silicato de hierro y magnesio en este caso esto es un olivino y esta nube que se ve acá esta es la inclusión calcoalumínica que es los elementos más antiguos que podemos datar y son heterogéneos muestran el momento en que la nebulosa estaba mezclando cosas de diferente naturaleza cosas que eran que resistían mucho la temperatura que son elementos refractarios y otros que eran de sectores que eran mucho más alejados del sol que son las cosas volátiles entonces en las matrices de ciertos meteoritos podemos encontrar toda esta heterogeneidad de materiales que son muy interesantes para tratar de entender procesos en esos primeros momentos de formación y una cosa que siempre la gente pregunta de dónde vienen los meteoritos y lo que sabemos por el estudio de las órbitas que eso se sabe hace no tan tanto tiempo atrás es que ellos provienen principalmente de este cinturón de asteroides que se encuentra entre Júpiter y Marte con obviamente algunos aportes de sectores más internos porque hay otros tipos de asteroides que cruzan las órbitas internas entonces podemos tener de esta mezcla de materiales pero también podemos tener pedacitos de corteza de otros cuerpos planetarios como es el caso de Marte y de la Luna esos son los meteoritos marcianos y lunares que acá en la Tierra son muy escasos pero muy importantes para tratar es como tener una misión barata a esos lugares ahí yo les puse donde debería estar el asteroide millarca que esperamos que siempre se mantenga muy estable su órbita y no termine entrando al sistema solar interior entonces esto de tener meteoritos en la Tierra nos permite tener muestra de estos que son los los targets de misiones de muchas de las misiones que se han hecho en los últimos años a estos asteroides entonces complementan esa información y obviamente sale bastante más barato hacer una expedición de búsqueda de meteoritos que mandar una sonda a tomar una muestra en in situ que obviamente tiene un valor diferente pero que yo creo que se pueden complementar muy bien acá acá está como una imagen de la población de asteroides que se han descubierto a la fecha que ya es del orden de un millón hay muchos que no sé si alcanzan a ver se ven unos puntitos rojos que cruzan las órbitas internas estos son los near earth asteroides que pueden entonces como tienen estas órbitas que cruzan los planetas interiores pueden tener chance de golpear la tierra u otros planetas y existen entonces muchas campañas de observación como para determinar muy bien sus órbitas cosa de saber si es que por ejemplo en 50 años más vamos a encontrarnos con un asteroide que puede golpear a la tierra de forma importante y tener un plan de contingencia entonces ahí es cuando justamente los impactos son parte es parte de uno de los procesos más importantes del sistema solar y algunas cosas que han ocurrido en el último tiempo como ay perdón no sé si se recuerdan en el 2000 en el 2013 esto que ocurrió en Rusia que fue una enorme bola de fuego cerca de un poblado llamado Chelyabins que estalló en el aire y generó la onda de choque generó el estallido de los vidrios de las casas de la caída de algunos techos mil personas quedaron con algún tipo de herida producto de esto y eso llamó la atención a que esto es de alguna forma un peligro astrogeológico al que no estamos acostumbrados y que necesitamos saber saber sobre ello sobre esto que existe y acá también algo que pasó más atrás en el tiempo en 1908 el 30 de junio de 1908 que fue una explosión que incluso iluminó la noche en Europa ocurrió también en Siberia y cuando la gente llegó a ese lugar descubrió que había que todos los árboles estaban derribados de manera concéntrica y habían como incendios hubieron incendios pero no se encontró nada no se encontró ni trazas del meteorito o de lo que hubiera sido que explotó y como no había nada entonces por muchos años generó muchas hipótesis de qué podía ser recién en los tiempos recientes que pudieron darse cuenta que había sido un meteorito y no antimateria o un cometa o muchas cosas que se dijeron cuando los impactos son más grandes y eso yo creo que ustedes lo saben ahí este es el caso del impacto que ocurrió hace 65 millones de años atrás en la península de Yucatán que se le conoce como el impacto de Chic Chulú y que fue provocado por un por esto que no es tan común que no pasa tan frecuente que es encontrarnos cruzarnos en la órbita con un asteroide que tenga más de 10 kilómetros de diámetro entonces lo que vimos acá y que es una bonita y larga historia cómo se descubrió esto que se los dejo propuesto para que lo investiguen generó entonces una extinción casi del 75% de toda la biomasa no solamente los dinosaurios que es lo que más nos recuerda ese momento pero sí de todos los bichitos que también estaban en el mar etcétera entonces tenemos estas evidencias de estos eventos hay casi 190 cráteres reconocidos en este momento en la Tierra aquí un puntito que se ve cerca de la frontera entre Chile y Argentina es un cráter que tenemos acá en Chile también en la segunda región de Antofagasta hacia el sur del Salar de Atacama que es una estructura de casi 500 metros de diámetro que se llama Monturaki que la pudimos datar más o menos en 600.000 años de antigüedad o sea un cráter que es antiguo y está muy bien preservado que está cerca de una comunidad atacameña que se llama Peine y lo que podemos ver actualmente es que la gente entra en sus autos y da círculos hace círculos en ese espacio yo creo que por ignorancia pero si es que esto no se protege en unos años más esto va a estar muy erosionado y por lo tanto actualmente estamos tratando de evitar eso haciendo algún nombramiento de protección para el cráter Monturaki y estas son fotos de justamente por muchos años los 30 de junio que son el día del asteroide desde el 2015 se empezaron a conmemorar estos días para hablar de estos peligros astrogeológicos entonces yo empecé a ir a la comunidad de Peine para contarles que en el patio de su casa tenían este cráter hermoso ahí fuimos a hacer un pago a la tierra según sus tradiciones y comprometer a la gente a ver la forma de proteger este lugar que es un bello lugar puede ser un observatorio justamente para contar la historia de la importancia que tienen los impactos en por ejemplo en la evolución de la vida de la tierra y las rocas en sí mismo los meteoritos que son muy importantes para entender la formación del sistema solar desde la primera teoría que manejábamos que era la condensación de una nebulosa solamente asociado como a este gradiente de temperatura que estaba generando el sol que bueno al densificarse esa nebulosa genera entonces este disco protoplanetario que es donde los planetas se van a formar y entonces está el momento en la generación de estos protos de estos planetesimales donde tenemos entonces estas como fotos instantáneas del momento en el cual se estaban aglomerando todos estos materiales que son muy heterogéneos que tienen metales que tienen silicatos que tienen gases volátiles y esos son los condritos que sabemos que en el flujo son los dominantes y en el paso posterior que es la diferenciación planetaria que es cuando las temperaturas empiezan a aumentar en estos cuerpos que van creciendo y hacen entonces que igual como en una olla uno cocina y las cosas más densas se van al fondo lo mismo ocurrió en los planetas yéndose todos los materiales más densos hacia el centro formando los núcleos donde están concentrados los metales y los silicatos en un manto y luego en la corteza lo más lo más diferenciado entonces tenemos también meteoritos que muestran esos procesos dramáticos que sufren los planetas que es la diferenciación química cuando alcanzan temperaturas importantes pero nuestro modelo de acreción in situ se fue a las pailas a las pailas decimos en Chile cuando algo se va bien lejos con el descubrimiento de otros sistemas planetarios por los astrónomos donde empezamos a ver configuraciones muy diferentes a las que estábamos acostumbrados al mirar nuestro sistema solar con planetas sólidos más cerca del sol y planetas gaseosos gigantes más alejados del sol entonces eso requirió volver a hacer un cambio de paradigma de lo que creíamos de cómo se formaban los planetas y buscar alternativas que de alguna forma estaban presentes en las matrices de los meteoritos como evidencias entonces acá tenemos una comparación con este otro sistema en que los planetas gaseosos están muy cerca de su estrella imagínense que aquí está Mercurio y acá en la órbita antes de la órbita de Mercurio en este sistema que es Alpha Centauri A tenemos tenemos entonces muchos planetas gaseosos entonces esto es lo que en las matrices veíamos nosotros la mezcla de cosas de alta temperatura con la mezcla de cosas de baja temperatura que decían en un inicio que esta acreción in situ no podía no explicaba bien por qué encontrábamos estas rocas mezcladas de esta forma entonces ahí es donde los astrónomos hicieron bueno y los físicos hicieron un esfuerzo por tratar de entender cómo podían explicar eso y llegaron a entender cómo a los inicios de la formación planetaria hay migración planetaria y eso significa que Júpiter Saturno y los planetas mayores tuvieron cierta deriva hacia el interior del sol hacia las órbitas más internas moviendo todo esto que se formó in situ que era nuestra primera forma de explicarlo y al hacer ese movimiento entonces genera una mezcla radial de ese material que en el momento final deja un cinturón de asteroide mezclado que sí corresponde a lo que podemos ver en las texturas que vemos en los condritos entonces fueron claves de alguna forma los meteoritos para entender ese proceso y también la importancia de algún tipo de meteorito como para entender el origen de la vida que yo creo que es una de las preguntas más importantes que actualmente estamos tratando de entender porque siempre llegamos igual que el Big Bang llegamos muy 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 atrás atrás pero no llegamos al momento de la formación de la primera vida ni del momento en que todo partió en el Big Bang entonces los meteoritos también en sus componentes pueden tener hasta un 5% de carbón y moléculas orgánicas básicas que se cree pueden haber generado de alguna forma haber nutrido de esos planetas interiores y que en el caso de la Tierra además de tener esos componentes tenía condiciones especiales como para que esa vida esas moléculas orgánicas abióticas tuvieran un medio que sería el agua líquida como para complejizarlas y generar estas moléculas orgánicas bióticas hay una imagen de la Tierra temprana con estas colonias de bacterias que son estas colonias de estromatolitos que todavía podemos encontrar en la Tierra y solamente para contarles que en Chile los primeros descubrimientos ocurrieron bastante temprano antes de 1860 más o menos esto es una palacita Imilac de estos que tienen silicatos y metales y también el mesociderito vaca muerta por estos dos grandes científicos que llegaron a Chile Ignacio Domeico y Rodolfo Filippi y acá puse una foto del redescubrimiento de una nueva masa hace unos años atrás que ha sido no sé hay un un documental que se llama Tráfico Ilícito que está actualmente parece que no está disponible en todos los lugares pero ojalá que en el futuro lo esté y que cuentan un poco esto la aparición de esta masa y cómo la sacaron de Chile y la cortaron en miles de pedazos y aparecen entonces en las ferias de minerales de todo el mundo hay otras colecciones la principal es una colección privada del Museo del Meteorito que es un grupo de personas que es muy muy correcta en el sentido de que cuidan mucho los meteoritos hacen ciencia apoyan apoyan la formación de estudiantes etcétera y que está en San Pedro Atacama y una de las de las muestras más bonitas y mejor preservadas que tenemos en Chile acá ya como para ir terminando les muestro dónde buscamos meteoritos acá en el desierto bueno acá está por acá arriba está acá está la frontera con Bolivia acá está la frontera con Argentina y acá está Antofagasta acá desde acá estoy yo haciendo esta transmisión y este fue este cuadrito rojo que ven acá fueron los primeros meteoritos que se encontraron en Atacama bueno sistemáticamente gente que empezó a buscar y luego cuando yo realicé mi tesis mi tesis de doctorado empezamos a buscar sin mucho así como no sabíamos si íbamos a encontrar pero empezamos a buscar no solamente acá sino que nos nos vinimos para este sector de acá y pudimos encontrar entonces nuevos meteoritos que abrieron como muchas líneas o sea mucha gente quiso empezar a estudiar estos meteoritos entonces también ahí está la evolución de las expediciones que partimos siendo tres personas tres personas cuando encontramos un poquito más veintiuna personas perdón acá están las personas cuatro tres cinco ocho siete cuando ya encontramos doscientos meteoritos las expediciones se agrandaron a ocho personas diez personas y la última que hicimos o sea una grande que tuvimos en el 2017 dieciocho personas fuimos a buscar y encontramos seiscientos fragmentos no necesariamente de diferentes meteoritos pero encontramos seiscientos fragmentos en una expedición de catorce días ahí está esa súper numerosa expedición y esto es un poco lo que hacemos cuando llegamos cortar meteoritos hacer briquetas clasificar ver qué cosas especiales podemos encontrar en estos meteoritos a veces son puros conditos ordinarios pero a veces tenemos la suerte de encontrar meteoritos distintos que pueden ser interesantes para la ciencia entonces acá tenemos cómo evolucionó también nuestra al llegar ya a más de mil meteoritos encontrados viendo su estadística pudimos ver que se comenzaba a aparecer a la estadística mundial con un poco más de condritos ordinarios encontrados en Chile y hicimos algunas publicaciones que pusieron los ojos de la gente de los coleccionistas y de los científicos en Atacama como esta que salió era en la portada del meteorito Xen Planetary Science del descubrimiento de las superficies con más altas densidades en meteoritos por kilómetro cuadrado que eran del orden de 160 meteoritos diferentes por kilómetro cuadrado en el desierto de Atacama versus el menos de un meteorito por kilómetro cuadrado que se encuentra en otros desiertos del mundo esa fue la la publicación de Hatzler de Tal en 2016 donde era nuestro grupo y bueno muchas cosas muy interesantes hemos encontrado a lo largo de los años hay unas pequeñas fotos para que vean cómo se ven esto fue una gran hallazgo una roca que fea fea así desde el exterior pero cuando la la cortamos y pudimos analizarla dio dentro de un campo nuevo de condritos ordinarios entonces ahora tenemos que llegar a un número mínimo creo que son de 4 o 5 que tenga más o menos la misma composición como para poder llamarlo como un nuevo grupo entonces el medano 301 que está aquí graficado entonces finalmente haciendo estos rastreos al final peinar el desierto buscando meteoritos nos ha traído muchas muchas nuevas muchos meteoritos nuevos con gran potencial que necesitamos ir desarrollando pero acá en Chile la geología está dominada por otros campos entonces la idea es vincular más estudiantes a que quieran irse por esta línea como para hacerla crecer entonces acá está hoy día revisé nuevamente aquí dice septiembre pero esto lo cambié ahora antes de partir entonces son 1711 meteoritos oficiales actualmente que tiene Chile aquí está el detalle de los diferentes tipos ahí está el meteorito marciano que también lo contabilizamos y la diferencia esto sí no está actualizado del mayo de 2019 la diferencia en la región con respecto a la búsqueda de meteoritos y además las condiciones que tiene el desierto de Atacama que son únicas para la preservación de estos materiales ahí está además estos son los meteoritos boticeles declarados por año desde el 2016 y en principales lugares de búsqueda de meteoritos y acá se ve que África del Norte tiene muchos muchos meteoritos Oman también y acá se ve en Chile cómo se aumentó mucho por una tesis doctoral que sería la mía entonces cómo qué impacto tendría tener más gente estudiando esto o sea esa es un poco la reflexión que hacemos acá y la necesidad entonces de proteger también estos meteoritos como un patrimonio geológico en Chile no eso no lo voy a no lo voy a tocar que es un poco lo que queremos hacer actualmente es que se se logre esto la legalidad aplicable a meteoritos que esto cualquier país tiene este mismo problema que caiga un meteorito en Brasil tiene muchos avistamientos muchos meteoritos caídos y entonces ahí ya depende de las autoridades de los científicos locales de la población para saber cómo lo van a cómo lo van a hacer si lo van a tratar como una cosa común sin dueño en la cual el que lo encuentras se lo lleva o si puede ser considerado como un patrimonio nacional donde el otro extremo es que el Estado dice bueno entonces todas las rocas que lleguen que lleguen a territorio chileno o de otro país es del Estado y además este concepto de que es un patrimonio de la humanidad y muy poquitos países han hecho legislaciones específicas para meteoritos y en general ocurre cuando cuando tienen alguna situación muy específica como por ejemplo un meteorito gigante como Campo del Cielo que son muchas toneladas que ellos lograron declararlos muy rápido como objetos culturales y acá en Perú que cayó hasta cayó un meteorito que generó un cráter muy pequeño en Caranca que ellos también vinieron y rápidamente reaccionaron y los protegieron ese sector y protegieron los meteoritos entonces depende mucho del grupo humano del gobierno de la misma comunidad el cómo uno puede proteger o no proteger estos meteoritos y esa es la gran tarea que nos queda para a nosotros acá en Chile así que con eso termino entonces los puse ahí a algunos una charla anterior que decía firmarías en apoyo de su protección o te gustaría verlo colgado en tu cuello como un collar esa es una pregunta abierta nadie tiene la respuesta 100% correcta así que muchas gracias pues Millarca pues extraordinaria la presentación realmente muy interesante todo el trabajo que ustedes han venido realizando allá en Chile en la bus meteoritos hay un potencial grandísimo realmente así como hay muchos sectores que todavía requieren de cartografía geológica por su poco conocimiento pues hay un potencial tremendo para empezar a abarcar esas áreas y empezar a buscar más material de este estilo quien quita de pronto algún meteorito que venga de la luna o más meteoritos marcianos cosas así que se puedan encontrar o sea esto es como para motivar y animar a las personas a que primero cuiden este tipo de patrimonio que es muy importante verlo efectivamente como algo que nos brinda un montón de información sobre la formación del sistema solar incluso la formación del planeta tierra también como bien lo mencionabas la edad de la tierra y del sistema solar se calculó precisamente no con rocas terrestres sino con rocas formadas en el espacio exterior de tal manera que pues esto si tiene un mensaje de fondo y es que hay un gran potencial de estudio en la región para seguir trabajando meteoritos y agradecemos enormemente que nos hayas presentado todos esos resultados y todos esos estudios que han revisado desde Chile en esta temática tan interesante muchas gracias por la plataforma para llevar esta información a más gente claro que si no aquí siempre serás bienvenida millarca mil gracias de verdad por participar en esta iniciativa de contagio ante de ciencia ah mira ese ese qué tipo de meteorito es tú ya lo analizaste sí este es una gran caída hemos encontrado del orden de mil fragmentos se llama los vientos 014 y es un con grito ordinario L6 que tiene muchas venillas de impacto también entonces son súper lo ocupamos mucho didácticamente porque como tenemos muchas rocas muy bien la podemos entonces ocupar para mostrarla cuando hacemos charlas cuando hacemos clases entonces ahí se ve la diferencia esto el viento en el desierto empieza a sacar la corteza de fusión pero acá todavía vemos estos restos de corteza de fusión y que dan la sensación de que fuera una roca muy suave y que tiene un brillo también peculiar sí se ve muy bien se ve muy bien sí así para que iría en color café y chocolate eso está genial está genial fabuloso oye yo te iba a preguntar desde el punto de vista técnico hay una textura de los meteoritos metálicos que se denomina textura regmaglíptica que se da precisamente por esa fusión por la entrada del material a la atmósfera ¿ese término también es aplicable para meteoritos rocosos? sí también no sé si se alcanza a ver ahí por ejemplo se ve como yo podría poner el dedo ahí no sé si se alcanza a ver sí perfecto se ve muy bien se ve perfecto son como como que hubiera como que uno hubiera puesto los dedos estando maliante caliente sí o como si fuera plastilina jugando con con arcilla una cosa así correcto eso es una una de las cosas que más nos sirven cuando estamos buscando meteoritos en el desierto porque como son las únicas rocas que volaron por el aire finalmente y si todavía se preserva un poco de esa corteza porque como han residido acá en Atacama mucho tiempo entonces la erosión del viento eólica ha volado parte de esa de esa superficie que nos permite más fácil saber si es un meteorito o no igual vamos con nuestros aparatos de susceptibilidad magnética como para verificar cuando algo nos parece extraño y eso nos ayuda bastante también perfecto no fabuloso son campañas muy interesantes Millarca realmente un tema apasionante rocas que vienen del espacio exterior y que pues nos pueden brindar un montón de información muy bien entonces ya para ir cerrando vamos a recomendar la lectura para nuestra audiencia siempre al final de la sesión con cada experto pues tenemos unos libros y unas lecturas recomendadas para esta cuarentena para que ustedes desde sus casas ya sea que lo tengan de pronto por allá guardado en su biblioteca o lo puedan encontrar en pdf ¿verdad? pues tengan la oportunidad de tener como unos listados de libros interesantes sobre temas de ciencia por este lado recomendamos una lectura que es muy bonita que es un viaje a la Antártida y mira que curioso que hoy precisamente nos comentabas Millarca sobre esas expediciones a la Antártida ¿no? y la precisamente la dinámica de esos desplazamientos de esas masas de hielo que se acumula contra esa cordillera y que permite ir a recolectar esos meteoritos que se ven muy bien delineaditos ahí en ese mapa que nos mostrabas hace unos momentos ojalá que alguna vez podamos ir y encontrar ese es el objetivo claro que sí muy bien y bueno Millarca cuéntanos ¿qué tienes tú para recomendarle a la audiencia en términos de lectura? bueno yo no tenía a mano muchas cosas pero encontré uno que es muy bueno además para los más jóvenes que se llama Cazadores de Eclipse es un relato súper entretenido hecho por un astrónomo chileno junto con su hermana que fue la que hizo todos los dibujos y bueno dado que en Chile el año pasado tuvimos un eclipse en julio y este año tenemos uno en diciembre ha sido un éxito de ventas justamente porque la gente está muy interesada en saber más sobre eclipses y todo así que pero eclipses también ocurren en todos los lugares del mundo así que es un libro universal en ese sentido así que este es el que voy a recomendar yo por este momento fabuloso muy bien Millarca excelente entonces con esas lecturas los dejamos para nuevamente vernos en una sesión de esta iniciativa de divulgación científica contágiate de ciencia del grupo de ciencias planetarias y astrobiología de la universidad nacional de colombia agradecemos nuevamente que nos hayan acompañado y pues obviamente a nuestra invitada de lujo Millarca mil gracias por acompañarnos hoy en esta sesión y hablar sobre meteoritos y rocas extraterrestres muchas gracias un placer chao hasta luego chao gracias nos vemos en casa yo Gracias por ver el video.